hola buenas noches que tal como están ya listos para la clase de este día vamos a iniciar espero pues que los demás hola buenas noches Hugo, Fátima Sandra, Joami Jessica, Sara y Vicente que son los que por ahorita están conectados ya en los próximos minutos se van a ir conectando los demás participantes porque ya son las 8 en punto por aquí están ya ingresando a la clase vamos a iniciar entonces espero pues que pudieran descargar el archivo que les compartí hoy pasadita ya las 7 de la noche en el cual les comparto un libro verdad para que podamos iniciar este día con el tema de los gráficos ya que les he venido comentando que únicamente en la plataforma pues el tema de los gráficos verdad es para el día de mañana y y este es un tema con bastante información buenas noches Marixa y por lo tanto pues yo lo comienzo desde este día verdad ya que este día lo que tenemos que hacer es un repaso de lo que son el trabajo en las tablas verdad y nosotros ya lo trabajamos bastante el día lunes y el día martes pues con lo que trabajamos el día de ayer verdad igual este en este archivo podemos continuar trabajando lo que son las tablas de Excel verdad veamos cuántos cuántas hojas tiene este libro miren que ya está listo con cada uno de los datos verdad las tablas para que podamos crear lo que son los gráficos miren tenemos acá verdad casi los datos son los mismos solo están duplicados en las hojas tenemos para hacer el gráfico de columna gráfico de barra gráfico de línea por aquí les dejé ya una un gráfico verdad que ya está elaborado este se llama el gráfico radial miren se ha movido a otra hoja verdad así quedan los gráficos cuando se pasan directamente a otra hoja no se quieren en la hoja estos son los datos con los cuales se ha creado ese gráfico y tenemos también por acá para hacer el gráfico de áreas y la última hoja es para mostrarles lo que son los mini gráficos que también pues son una pequeña herramienta de análisis en excel verdad entonces repitiendo esta hoja este libro perdón se los compartí hoy pasadita ya las 7 de la noche verdad entonces hay que descargarlo para que lo puedan ustedes trabajar en la clase de esta noche vámonos a la plataforma también por acá tenemos el tema de lo que son los modificar los datos de una tabla miren y por acá pues el día de mañana está el tema de lo que es personalizar los gráficos inicia directamente así con lo que es personalizar entonces para entrar al tema de personalizar tenemos que iniciar desde ahora con lo que es la creación de gráficos porque primero se crean y después se personalizan verdad y este tenemos plantilla para trabajar también el día de mañana que vamos a ver acá vamos a echar una vista ah entonces el gráfico de del circular que es el que tiene por aquí la plataforma verdad para que trabajemos es la misma plantilla que hemos descargado este día y que hemos estado trabajando con las tablas miren esta es la plantilla para trabajar este día con el tema de lo que son modificar las tablas vamos a ver entonces la información y posteriormente pues comenzamos a trabajar verdad el tema de este día dice que es modificar los datos de una tabla el objetivo de la lección es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas dice modificar los datos de una tabla vamos al siguiente ejemplo dice tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas para modificar o introducir nuevos datos en la tabla podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos modificar la estructura de la tabla aquí tenemos verdad todos los iconos que nos aparecen en lo que es la pestaña emergente de herramientas de tabla como para cambiar el nombre esto lo vimos para que la tabla pues nos aparezca ya no solo como tabla 2 tabla 3 sino asignarle un nombre en la cual no se puede dar espacio verdad resumir con tabla dinámica quitar los duplicados que nos sirvió muchísimo esta opción de tabla el día de ayer en esa base de datos de 16.440 convertir en un rango normal la segmentación que nosotros ya la ya la utilizamos verdad entonces vamos a comenzar con nuestra base de datos con esto que tenemos para crear el gráfico de columna verdad antes de entrar al tema de los gráficos podemos trabajar aquí con unas pequeñas modificaciones para lo que son la herramienta tabla entonces tenemos acá meses de enero a diciembre y tenemos venta de tres productos producto 1 producto 2 o precios podríamos decir verdad producto 3 entonces convertimos esto en una tabla que tiene encabezado verdad si tiene esta encabezado la del día de ayer no tenía y ahí tenemos ya todo lo referente a tablas no vamos a quitar duplicados porque no tenemos duplicados tabla 1 mire esta tabla la podemos llamar con el nombre de columnas verdad y aquí es el gráfico de columnas el que vamos a hacer por acá tenemos si le queremos asignar fila de totales también verdad aquí tenemos las flechitas para sacar la suma vamos a hacer un poquito más grande esta columna para que nos dé por aquí las sumatorias aquí podemos sacar de nuevo verdad el contar los números hay 12 meses verdad por lo tanto son 12 filas las que se están utilizando y si queremos sacar otro valor como el valor máximo y en esta voy a utilizar el valor mínimo y ahí tenemos ya nuestra tabla verdad a la cual si queremos insertarle nosotros más datos verdad como por ejemplo tenemos que quitar acá la fila de totales para decir vamos a agregar de nuevo el mes de enero verdad inmediatamente pues esos datos se van a agregar a la tabla no significa que porque ya esto es una tabla ya nosotros ya no vamos a poder agregar más datos verdad claro que sí como que aquí tuviéramos el producto como que aquí tuviéramos el producto 4 igual verdad solo que bueno en el caso de la columna vamos a ver aquí tenemos deshacer expansión de tabla vamos a interrumpir la expansión controlar la autocorrección vamos a ver rellenar que nos rellene pero no nos lo de con esta opción miren interrumpir la expansión automática de las tablas pues interrumpimos verdad esta esta fila 4 ya no se convierte en parte de esa tabla y si le hacemos clic en deshacer la expansión pues en ese momento sí verdad entonces si nosotros queremos continuar agregando columnas pero ya no queremos que sean parte de esa tabla pues entonces aquí podemos con este icono de opciones de relleno podemos desajustar eso verdad que más tenemos por aquí pues aquí tendríamos que ya ver el formato que se le va a aplicar verdad y por acá tendríamos que continuar agregando los datos si es que vamos a quedarnos con este vamos a quitar esta si es que queremos quedarnos con ese estilo 1 vamos a ver normal aquí en el normal ahí para que se quite verdad igual quitamos esto de que ya no lo queremos como parte de la tabla vamos a ver vamos a quitarle las propiedades ahora y en este caso pues lo mejor que puedo hacer es eliminarla para que ya se quite verdad todo eso de la tabla miren y nos nos quedamos ya con nuestra tabla verdad sin que tener más columnas ni más filas vamos a ver ahí tenemos únicamente con lo que creamos pero igual verdad podemos modificar podemos agregar y todo lo que esto implica con las tablas vamos entonces a comenzar con el tema de de los gráficos miren los gráficos se encuentran verdad su ícono no ícono sino todo su bloque de ícono se encuentran siempre en la pestaña insertar y por acá los tenemos miren estos son los minigráficos que vamos a tratar de ver también estos son gráficos bien pequeñicos su nombre lo dice minigráficos y por acá tenemos los gráficos recomendados gráficos dinámicos no porque estos se crean con tablas dinámicas y por acá tenemos algunos ejemplos de gráficos vamos a abrir por acá el cuadro de diálogo para que vayamos viendo todos los gráficos gráficos recomendados miren por aquí tenemos una una vista verdad de algunos tipos de gráficos y por acá abrimos lo que es el panel con todos los gráficos que nos permite crear excel ahora los gráficos se crean a partir de una base de datos entonces dependiendo de cómo están organizados estos datos así se recomienda usar un estilo específico de gráficos este es el gráfico de columnas miren este gráfico de columnas tiene diferentes subtipos de gráficos como este columna agrupada columnas apiladas columnas 100% apiladas columnas 3D aquí lo podemos ver cómo quedaría con esos datos este es el de columna 3D apilada por acá tenemos el de columna 100% apilada y estos son los de columnas en 3D entonces nosotros no solo tenemos que elegir el gráfico circular sino que tenemos que elegir qué subtipo de gráficos queremos crear tenemos el gráfico de líneas también ahorita a pesar de que en esta hoja voy a crear el gráfico de columnas pues les voy a mostrar aquí los diferentes gráficos miren el gráfico de líneas este es líneas apiladas líneas 100% apiladas estas son las líneas con marcadores línea apilada con marcadores línea 100% apilada con marcadores y por acá tenemos el líneas en 3D luego luego tenemos el gráfico circular que es el que vamos a hacer mañana verdad este solo tiene cinco subtipos de gráficos este es el circular 3D este es el circular con sub gráfico circular el sub gráfico circular con esta parte de barras y este que es el de circular de anillos tenemos también el gráfico de barras miren este tiene igual los mismos verdad cada gráfico va teniendo los mismos estilos las barras los efectos de apiladas 3D barras 3D agrupadas barras 100% apiladas tenemos el gráfico de áreas de áreas 3D áreas 3D apiladas el gráfico XY de dispersión burbujas tenemos el gráfico de cotizaciones de superficies el gráfico radial este tipo de este solo tiene tres tipos de gráficos miren este y este otro verdad que este como les comento en este libro van a encontrar una imagen de este un ejemplo de este gráfico radial este gráfico que es de rectángulos la proyección solar el histograma cajas y bigotes cascada y combinado este gráfico es combinado con líneas y columnas verdad entonces esos son los diferentes tipos de gráficos ahora cuál vamos a elegir como le digo depende de los datos que tengamos a la hora de elaborar un gráfico los gráficos no se eligen por sus estilos sino que se eligen por el tipo de datos por la información que queremos mostrar vamos entonces acá a comenzar con el gráfico de columnas miren el gráfico de columnas quiero ver enero febrero son tres productos esta creería que está bien vamos a ver este igual este estilo de columnas en 3D voy a seleccionar le hacemos clic en aceptar y inmediatamente vamos a tener ya el gráfico en nuestra hoja de cálculo el gráfico es un objeto verdad por lo tanto lo podemos mover de esta manera verdad lo vamos a hacer grande pues arrastrándolo de las esquinas verdad de estos puntos que de estos pequeños círculos que le aparecen cuando nosotros los seleccionamos que hacemos un clic sobre él y ahora tenemos acá las pestañas emergentes del gráfico vamos a ver voy a mover aquí voy a poner esto aquí las herramientas de gráfico tenemos la pestaña emergente verdad de herramientas del gráfico en la cual tenemos dos pestañas la pestaña formato como su nombre lo indica esta pestaña tiene las opciones para darle formato al gráfico y la siguiente pestaña es la pestaña diseño de gráfico el diseño del gráfico pues también tiene todas estas opciones verdad donde tenemos estilo ya de forma como predeterminada del gráfico de cómo queremos que se adecúen sus elementos los gráficos disponen de cierta cantidad de elementos que ya vamos a ver en este momento miren aquí tenemos veamos los estilos del gráfico por acá tenemos las opciones para cambiar a un tipo de gráfico si usted ya creó un gráfico y de repente dice no no me gusta quiero cambiar a otro subtipo de ese mismo gráfico lo puede hacer o inclusive puede venir a elegir otro para elegir otro tipo de gráfico acá tenemos el ícono para mover el gráfico a dónde lo queremos mover miren lo queremos mover a una hoja nueva que es lo que está en esta parte de acá o como objeto acá lo que demuestra son todas las hojas de cálculo que tiene el libro lo quiero mover al gráfico de barras al gráfico uno al gráfico radial porque me dice gráfico porque todas las hojas si ustedes se fijan se llama gráfico entonces cuando movemos el gráfico a una hoja nueva el gráfico le va a aparecer de esta manera eso es lo que ya tenemos ahí el gráfico radial está elaborado con estos datos si yo le doy a este gráfico radial vamos a ver los diseños mover a dónde lo voy a mover este es el gráfico uno a dónde lo quiero mover a su respectiva hoja elegimos su respectiva hoja que es gráfico radial aquí lo vamos vamos a tener aquí ya viene un poco más pequeño verdad y por eso vamos a ver así que los datos del gráfico pues se ven bastante grandes verdad cosa que no la tiene cuando está él solo en una hoja mire a una hoja nueva vamos a ver que se llame gráfico uno ahí está mire cuando ya está él en una sola hoja pues ya no lo vemos que toda esta información está demasiado grande porque el gráfico verdad en esta hoja se mueve con el tamaño un poco más grande aquí lo podemos ver pero estábamos verdad aquí con el gráfico me fui a mostrarles ese gráfico porque vengo acá con lo que es los íconos de mover el gráfico verdad cambiar el tipo de gráfico cambiar los datos entre columna o fila mire para eso se utiliza este ícono para cambiar entre fila y columna si están si están verdad cambiar de fila a columna por ejemplo ahorita están los datos de forma que tengo los 12 meses y cada una de las columnas representa los tres productos por eso solo tengo tres columnas verdad porque están representadas por los productos están representadas por las columnas pero si lo cambio las columnas pasan a estar representadas por los meses miren y por eso tenemos esta gran esa forma verdad que se ve demasiado amontonado y acá están los productos toda esta fila es producto uno esta otra fila son los producto dos y aquí están los producto tres y aquí están los doce meses verdad entonces es demasiado desorden así no se logran identificar bien los datos entonces lo dejamos mejor en esta posición qué elementos tiene este gráfico pues eso lo podemos identificar a través de estos íconos miren el primer ícono que se va a mostrar siempre y cuando tengamos el gráfico seleccionado verdad van a aparecer estos tres íconos y el primero de ellos que es este signo más se utiliza para agregar quitar o cambiar elementos del gráfico como cuáles el título la leyenda las líneas de división y las etiquetas de los datos pero no son solo esas miren según el el gráfico que estemos trabajando pues así vamos a ver que tienen diferentes elementos pero por lo menos este gráfico circular tiene todos estos el eje miren para que los vayamos identificando los voy a ir activando y desactivando cuál es el eje pues es este verdad que nos permite tener la numeración de las cantidades hasta donde llegan las columnas los datos prácticamente la numeración con las cuales el gráfico se ha elaborado vamos a ver se las voy a dejar los títulos del eje el título verdad es que únicamente le va a aparecer acá de forma vertical el título del eje que nos indica que este es el título y acá nos aparece también el título del gráfico mire el título del gráfico es este que aparece por acá verdad y se le puede colocar ahí un nombre como por ejemplo gráfico de ventas por año o anual verdad como se le quiera colocar entonces ahí tenemos ya el gráfico de ventas por año que este es el título del gráfico si usted se le desactiva ya el nombre no le va a aparecer le va a volver a colocar ahí título del gráfico las etiquetas de datos son las cantidades que si uno se las activa pues se van a mostrar en cada una de las columnas verdad tal vez en un gráfico el solo extendido en una hoja pues es conveniente colocárselas pero si no no porque por lo menos acá pues un solo desorden de número se ve verdad la tabla de datos miren cuando los gráficos a lo mejor igual verdad se colocan en otra hoja pues entonces se pueden activar lo que son la tabla de datos en caso que se necesite verdad para corroborar cuáles son los datos con los cuales se ha elaborado ese gráfico las líneas de cuadrícula son estas líneas que nos permiten ser como más precisos identificar hasta donde llega cada una de las columnas verdad que en este caso pues que representan los productos la leyenda es esta que nos indica por ejemplo el color de cada una de estas columnas y que es lo que representa la verdad porque por ejemplo aquí sé que hay tres columnas para cada uno de los meses pero sin la leyenda como identifico qué producto representa esta columna azul verdad esta anaranjada o esta gris miren entonces la leyenda es la que nos permite identificar eso verdad el producto uno el producto dos y el producto tres ahora esta leyenda nosotros podemos esta flechita nos permite vamos a ver inferior ahí esta flechita nos permite cambiar verdad el lugar a donde va a aparecer esa leyenda miren yo por ejemplo bueno en este gráfico para que se logre estirar un poquito más por las columnas pues prefiero colocarlo acá abajo y esto nos permite identificar verdad lo que representa como les mencioné cada una de las columnas veamos continuamos este otro ícono son igual para trabajar los estilos de los gráficos son estilos ya predeterminados de colores miren si usted dice que tenga un color como más fuerte verdad en el fondo pues entonces aquí hay cuántos estilos aquí están los colores igual para poderlos poderlos modificar y aquí están ya los diseños de los gráficos que resaltan verdad su contenido miren ahora este otro ícono ya lo conocemos verdad dentro del ambiente de Excel que se utiliza para filtrar también tenemos la herramienta de filtro en lo gráfico miren que vamos a filtrar lo único que aquí pues como es un objeto no le van a aparecer la flechita del filtro ni nada de eso sino que nosotros vamos a filtrar de acuerdo de acuerdo a los elementos con los que se han creado ese gráfico como por ejemplo tenemos aquí las series con cuántas series se ha creado ese gráfico pues se ha creado con tres si en algún momento nosotros decimos quiero representar o quiero mostrar cada uno de los productos verdad para que se vea mucho más claro uno determinado pues entonces lo activamos únicamente él y de esa manera pues se ocultan los otros ahora porque no ha quedado exactamente solo el producto uno porque no he hecho clic aquí en la opción de aplicar miren aquí está ya la opción de de aplicar verdad y con esa pues me queda únicamente mostrándose lo que es el producto uno o sea todas las compras ventas o lo que queramos mostrar en este gráfico verdad que representa el producto uno todas las cantidades ahora nos vamos de nuevo y decimos pues ahora queremos ocultar el producto uno y queremos mostrar únicamente el producto dos es más cuando ya se tiene así los datos filtrados es mucho más fácil que nosotros vengamos y podamos inclusive modificar esos colores si usted dice sí pero ya me apareció verdad porque el gráfico ya aparece con cada uno de esos colores verdad y entonces a lo mejor usted dice sí pero no me gusta ese estilo ese color yo quiero aplicarle otro color entonces aprovechando que ya lo tiene filtrado y que acá únicamente tiene estas columnas que representan el producto dos nos venimos a la pestaña formato mire y aquí puede elegir vamos a ver relleno de forma pero la forma no aquí aquí ah bueno ahí porque está seleccionado mire usted puede decidir por acá verdad aplicarle otro color un color degradado color de imagen que ya lo vamos a ver pero lo vamos a ver aplicándoselo por ejemplo vamos a ver vamos a dejar ese morado mire supongamos que este morado este producto representa algo que tiene que ver con un color morado entonces venimos y lo modificamos verdad entonces ahora venimos y lo desactivamos y vamos a activar únicamente el producto tres el producto tres que es este color gris verdad igual venimos y le personalizamos por ejemplo este color vamos a ver un tono amarillo más fuerte vamos a dejarle ese color amarillo no hay mucho donde elegir en cuanto a los colores verdad y ahora vamos a activar los tres ahí están ya los tres colores verdad siempre y cuando estemos desplazando el puntero del mouse en estas opciones pues vamos a ver que va ellos poniéndose así marcando resaltando el del producto que estoy señalando editar series mire aquí tenemos las opciones para modificar verdad las series del gráfico de columna los valores que representan verdad cada uno relacionado al producto dos pero que más podemos filtrar no solo podemos filtrar en este caso la serie que son los productos sino que también podemos modificar lo que son las categorías que son las categorías en este gráfico de productos pues son los diferentes meses mire de la misma manera que filtramos los productos ahorita venimos filtrando los meses miren ahí están las tres barras verdad perdón propias del mes de enero febrero marzo abril y si usted dice pues el gráfico está elaborado con los meses de todo el año pero en este momento quiero mostrar únicamente los primeros seis meses pues entonces seleccionamos esos seis meses verdad y aquí los representamos enero febrero marzo abril mayo y junio los primeros seis meses ahí están ya mostrados y a lo mejor pues se logra analizar verdad muchísimo más claro que si se tienen todos los meses posteriormente venimos de nuevo a seleccionar todo aplicar y ahí está me salgo ya del filtro verdad aquí únicamente se va a abrir este pequeño panel verdad como un menú emergente porque cuando le hacemos clic afuera se va a desaparecer y eso es únicamente con estos tres íconos que los vamos a ver cuando tengamos seleccionado el gráfico preguntas perdón comentario estamos bien con todo esto todo bien todo bien todo bien todo bien licenciada gracias Milton al Alberto también bueno continuamos entonces qué más tenemos bueno esta parte todo bien Sandra gracias veamos todo bien yo a mí también entonces esta parte de acá verdad que sería en este caso vamos a ver cómo lo identifica lo identifica como una forma miren aquí está si yo ya no tengo seleccionadas las columnas de este gráfico sino que tengo seleccionada esta parte de acá pues entonces acá puedo venir a darle un color ya el color que yo venga a aplicar acá entonces yo ya lo voy a utilizar ya se le va a aplicar a lo que es el fondo del gráfico verdad acá tenemos para trabajarle también una imagen miren si usted quiere se fijaron que este gráfico este perdón este gráfico radial miren el fondo que tiene de una playa verdad entonces ese es el proceso que se hace para colocarle a un gráfico un fondo de imagen vamos a ver estaba acá entonces nos venimos verdad si le hacemos doble clic se va a abrir este panel al lado derecho y por acá tiene también las opciones para personalizarlo pero si no quiere trabajar eso igual a través de ese panel lo puede hacer igual acá a través del ícono de relleno de forma ya que este rectángulo él lo identifica como una forma y aquí venimos a buscar una imagen si usted la tiene en la nube verdad si usted la va a insertar desde un archivo o si usted la va a buscar directamente a través del internet los programas de office ya en sus últimas versiones ya quizás desde como el 2016 ya incorporan lo que es el buscador bing este es un buscador como google solo que este es propio de microsoft entonces ya lo incorpora para que nosotros no tengamos que salirnos antes que es lo que teníamos que hacer para insertar una imagen si la queríamos hacer de internet la teníamos que venir descargar y ya tener en la computadora para insertar una imagen de ese archivo pero ya con estas últimas actualizaciones pues ya no ya se incorpora lo que es el buscador bing y entonces desde acá lo hacemos mire aquí directamente escribimos el tipo de imagen que queremos buscar a ver y pues dice conecto no no era no era que me agarró aquí ya se está buscando ropa aquí me lo cargó ya ropa le puse haciendo que esto representa ropa vamos a ver ahí está mire verdad y dependiendo de los datos pues que que representen el gráfico verdad si es el logo de una tienda de diferentes productos vamos a ver ahora no todas las imágenes se pueden insertar verdad hay unas imágenes que que le van a dar un error y este posteriormente que la imagen sea insertado pues comenzamos el proceso de esto si lo creo que lo tenemos que hacer únicamente desde este panel miren este es el relleno y aquí está la transparencia de la imagen hay que ponerla bastante transparente verdad para que la imagen no altere lo que son ahí está lo que son los datos del gráfico en qué sentido pues que no los alter que no los oculte verdad porque no no estamos mostrando una imagen cuando hacemos un gráfico es para representar de forma gráfica ciertos datos entonces no tiene que ser más resaltante la imagen porque entonces una imagen es lo que estamos mostrando verdad qué es lo que tengo que hacer específicamente ya cuando tengo la imagen y todo esto pues venir a darle formato a todo el texto que este gráfico tiene lo podemos hacer desde lo podemos hacer desde acá desde inicio vamos a ver si acá nos agarra el nos agarra el color o vamos a ver o en este caso vamos a ver hay uno que lo agarra desde acá ahí está mire este estos estilos de WordArt lo está identificando como WordArt este texto verdad entonces este lo vamos a trabajar con este formato vamos a ver esta numeración creo que también todo esto nos lo está identificando como elemento de de WordArt entonces aquí le podemos venir a elegir el color a este texto títulos del eje también acá y acá la leyenda mire si lo queremos igual verdad hacer mucho más grande vamos a ver ahí lo podemos ir haciendo cada uno de ellos mucho más grande ahora la numeración si está acá ahora para que este título del eje me estorba vamos a ver si lo quito sí yo creo que este también no nos funciona solo este quizás vamos a dejar bueno lo vamos a quitar si es mucho mejor que se vea así ahora sí ya tenemos aquí aquí el título producto uno dos y tres este no me parece para que ahí está mire entre menos elementos tenga el gráfico verdad dentro de su interior de este rectángulo de esta forma pues va a ser mucho más grande como vamos a poder apreciar todos estos pues en este caso esta barra verdad vamos a ver si todavía podemos colocar acá un poco de transparencia quizás a un 65% ahí está mire ahí está verdad y así es como se va personalizando un gráfico a nuestro gusto ahora bien tenemos también otros elementos importantes y es la forma en que van a aparecer o los elementos que se van a mostrar en un gráfico depende de los diseños rápidos miren este ícono se llama diseños rápidos y cambia el diseño general del gráfico mire por ejemplo este gráfico de columnas tiene tres seis nueve diez mire que cambia este pues que la leyenda verdad se la va a mostrar al lado derecho y se va a mostrar que es todo lo que va a mostrar vamos a ver vamos a irlos cambiando acá mire este representa todas las cantidades verdad con las cuales ha sido elaborado este gráfico creería yo que quizás desde la menor porque veo que aquí la menor es el dos mil verdad entonces esta es la cantidad menor que se representa mire solo este producto no me gusta ahí está ahí están todas las cantidades en ese diseño número diez que dice que muestra la leyenda el eje horizontal el eje vertical y las líneas de cuadrículas principales vamos con el diseño nueve este tiene un montón de elementos mire este tiene el título verdad el eje bueno se recuerdan que les dije que si quitábamos el si comenzábamos a moverlo del título se le iba a eliminar ese nombre verdad el nombre que yo le había puesto por lo tanto se le eliminó mire este no muestra el título del gráfico el diseño dos muestra la etiqueta de datos en cada una de las columnas este gráfico de este diseño tres solo muestra unas pocas del eje verdad del eje vertical las líneas principales no cuenta este con sí tiene el título y así miren este incluye ya lo que es la tabla de datos verdad ahí tenemos diferentes estilos dependiendo del que nosotros queremos verdad este es el que dejamos este es el como el diseño que más me me parece verdad y así es como se trabaja todo lo que es un gráfico verdad seleccionamos también si queremos cambiar miren aquí están las entradas verdad aquí tenemos los productos y aquí tenemos esto es lo mismo de cambiar de fila a columna miren aceptar lo único que acá se abre pues este cuadro de acá lo hacemos sin ver verdad como lo cambiamos y acá nos permite cambiarlo verdad siempre mostrándose igual ahí está miren la forma en cómo lo lo hicimos verdad y aquí pues si le queremos cambiar y cada uno de la leyenda ahora va a estar representada por todos los meses lo cambiamos para dejarlo de esa forma muy bien continuamos qué más nos hace falta pues ya con el gráfico de columnas eso verdad quiero irme a mostrarle lo que son los minigráficos miren los minigráficos casi no se se utilizan verdad porque son vamos a ver aquí están aquí están miren solo tenemos tres estilos de minigráficos que es el de líneas el de columnas y este que es de pérdidas y ganancias cómo se crean estos gráficos pues igual verdad vamos a ver hay que seleccionar el rango de celdas con el que va a crear esto miren c4 f4 y ahí está ya estos gráficos prácticamente se insertan en una celda ya va a ver vamos a ver y no se borran con suprimir miren estos gráficos no se borran con suprimir ni con la tecla la tecla retroceso no se borran con ninguna de esas ahí aparentemente se borra pero si usted le hace clic afuera pues lo va a ver de nuevo verdad estos gráficos también disponen de su pestaña emergente acá de minigráficos miren y acá está el icono para borrar borrar minigráficos seleccionados miren esa es la manera en cómo se borran vamos a agregarlo de nuevo vamos a ver insertar aquí voy ahora con el gráfico de columnas miren aquí está ya la referencia de la celda donde la quiero crear ah es que lo que le quería mostrar es que no se puede crear en varias celdas vamos a ver vamos a ver o no sé si este sí porque hay uno que ahí está la referencia de la ubicación o del rango de datos no es válida entonces no permite verdad seleccionar varias celdas para crearlo por eso es que únicamente se puede crear en una y entonces pues yo la opción que encuentro es hacer esa esa celda un poco más grande vamos a ver la cantidad del total y así voy a seleccionar las celdas para que los puedan verme y ahí está mi mini gráfico que tiene punto más alto puntos negativos no tiene punto más bajo eh líneas pérdidas y acá diferentes estilos esos son los mini gráficos y acá están las opciones para borrarlo vamos a ver voy a insertar ahora el gráfico el de líneas aceptarme ahí está el gráfico de líneas entonces así son estos gráficos no tienen mayor mayor complejidad verdad igual acá si queremos le podemos activar para que tenga el punto más alto y el punto más bajo quiero crear uno acá con vamos a ver las columnas quiero ver si con todos los totales lo podemos generar ahí está miren ahora recuerden que no lo podemos hacer en varias columnas lo que sí podemos hacer es una vez que ya lo tenemos creado vamos a venir a combinar las celdas pero a la hora de crearlo no no le va a dejar le va a dar ahí ese error verdad pero una vez que ya está hecho si miren podemos venirlo a combinar las celdas y a poder hacerlo verdad que se represente pues en un rango de celdas que están combinadas y que es mucho más amplio para que en el caso este de que se encuentran todos los totales pues podamos verlos ahora lo que no tiene es para que se muestre en la descripción ni nada de este minigráfico color color del minigráfico el eje automático igual tipo de eje general tipo de eje de fecha vamos a ver seleccione el rango que contiene los valores de fecha pues no tenemos valores de fecha vamos a ver aceptar no ahí lo que hizo fue hacérmelo más pequeño entonces hacerme más angostas las columnas pues no tenemos fechas ahí está entonces no tenemos mayor cosas para editar los datos editar la ubicación celdas ocultas o vacías pérdidas o ganancias punto más alto punto más bajo que sería este pero no tiene para mostrar los datos con los cuales el gráfico se ha elaborado puntos negativos los colores del minigráfico igual y aquí los estilos entonces esos son los minigráficos que también pues hoy se se mencionan mucho verdad no sé si se utilizan o qué pero se están mencionando bastantes dentro de lo que es el programa excel verdad si es que quería mostrárselos no sé si hay preguntas dudas comentarios ahí está la hoja para que ustedes puedan trabajar los minigráficos ya tenemos el gráfico de columna vámonos al gráfico el gráfico de barra es similar al gráfico de columna solo que en vez de columna pues son barra verdad vámonos al gráfico de línea vamos a ver insertar gráfico no todo ese es el de línea no todos vamos a ver no no todos los diseños tienen su ícono acá verdad entonces el que queremos crear no está ahora bien no podemos abrir el cuadro de diálogo de los gráficos si no tenemos una celda activa dentro de la tabla con la que vamos a crear los gráficos ahora sí que ya tengo la celda activa verdad vengo a elegir todos los gráficos y busco el diseño de gráfico de líneas que quiero mire líneas apiladas líneas 100% apiladas pero con marcadores vamos a ver este está bonito vamos a a elegir este mire y ahí nos aparece ya un diseño verdad predeterminado del gráfico que ya incluye el título las líneas de la cuadrícula la leyenda y acá el eje que podemos este nosotros vamos a ver este diseño si me gusta ponerle de una vez un relleno de un negro ajá así bastante fuerte para que se puedan identificar vamos a ver para que se puedan identificar ahí como es negro verdad si le elegimos el color blanco pues entonces vamos a verlo mucho más ahora comencemos a ver los elementos que tiene este gráfico barras ascendentes no van a cubrir las líneas las líneas de la tendencia mire estas líneas se le agrega para cada uno de los productos a ver se las voy a quitar para que no veamos más líneas ahí la leyenda igual verdad la leyenda ya dijimos que es la que representa con la cual identificamos qué producto representa cada una de las líneas líneas de cuadrícula la tabla de datos la etiqueta de datos igual da demasiados números dentro del gráfico el título del gráfico no movamos este gráfico entonces para que lo veamos ya fuera de esta hoja mover el gráfico a una hoja gráfico 3 no si solo tenemos gráfico 1 pues le colocamos el nombre de gráfico 2 aceptarme y aquí tenemos ya con mucho más espacio verdad bueno aquí si activémosle las líneas líneas de tendencia no líneas de cuadrícula se ve bien sin ese montón ahora que necesitamos pues también cambiarle verdad estos colores ahora estas cantidades estos números están demasiado pequeños vamos a ver si los cambiamos si estos si los podemos cambiar acá miren ahí ya están un poco más grandes quizás por ahí en 16 veamos el color si agarraron el color porque no se ven ahora le aplico el color blanco para que se vean verdad lo que le presentan cada uno de estas cantidades igual acá ahí ya se ven estas ya tienen el color blanco que más tenemos no tenemos la leyenda acá verdad para identificar vamos a ver si la leyenda la podemos colocar arriba y le quitamos el título del gráfico lo seleccionamos lo hacemos un poquito más grande y igual le aplicamos el color blanco voy a mover un poquito hacia acá ya no me dejó vamos a ver ahora sí hoy sí ahí está ahí creo que ya se logra ver verdad igual tenemos acá el ícono para filtrar mire si decimos no pues filtrémoslo por líneas verdad ahí está la línea 1 y de la misma manera pues podemos venir a cambiarle el color comenzamos con la línea el producto 1 aplicar si queremos que esta línea sea acá le podemos cambiar el color vamos a ver no no me dejó vámonos entonces a formato relleno de forma quiero ver si aquí me dejan no no me está agarrando esta forma vamos a ver ahora sí ahora sí cambió a verde verdad hoy me agarró todo el relleno vamos a ver hay que seleccionarla bien para que sea ella la que le estemos cambiando el color vamos a ver es demasiado delgada relleno vamos a ver el contorno de esa forma ahí está la podemos hacer un poco más gruesa y este ahora que ya la tenemos vamos a ver aquí están también las opciones del relleno mire estas son las líneas línea sólida línea degradada y acá está para que le le podamos elegir el color ahí tenemos ya nuestra línea que representa el producto uno verdad venimos y activamos los otros aplicar y ahí podemos ver la diferencia que las otras líneas pues están demasiado delgadas en comparación a cómo quedó esta línea igual le podemos venir a aplicar vamos a ver el producto dos le podemos venir a a colocar una imagen de fondo el grosor cuál elegí contorno grosor creo que este vamos a ver ahí si ya quedaron las dos del mismo si verdad solo que amarillo y anaranjado anaranjado no da hay que venir a cambiarle a este el relleno más colores vamos a ver que hay más colores vamos a ver ese verde tal vez ahora sí ya tenemos ahí ese amarillo y tenemos este otro esta es la única que nos falta yo prefiero filtrar verdad y asegurarme que estoy trabajando en esa línea si no la tenemos bien seleccionada no vamos a ver los cambios vamos ahora con el color de esta línea vamos a ver si no la solo esta solo esta parte de acá me agarró el color miren si no la tenemos bien ubicada vamos a ver pues tampoco es que haya muchos colores aquí que apliquemos este azul ahora sí toda la línea lo agarró y de nuevo seleccionar todo aplicar y ahí tenemos ya las líneas de nuestro gráfico personalizadas esta área está muy y esta ya no me permite hacerlo más grande muy bien ahí tenemos ya nuestro gráfico de columnas gráfico de líneas y mini gráfico pues así es como se trabajan los gráficos miren solo hemos logrado hacer dos verdad el gráfico de columnas el gráfico de líneas que lo moví a la hoja dos y entonces mañana continuamos miren el gráfico radial ya está elaborado por acá y también tenemos para elaborar el gráfico de áreas y el gráfico circular que lo vamos a hacer con esta plantilla o si no con una de esas ya que el gráfico circular tiene la particularidad de que únicamente nos va a mostrar lo que es una parte usted lo puede crear con tres cuatro cinco elementos pero él únicamente le va a mostrar una o sea él ya está filtrado de manera predeterminada entonces mañana vamos a trabajar este gráfico circular y pues mañana terminamos ya lo que es este curso de Excel básico llegamos ya a la cuarta sección verdad a la última clase ya para trabajar este gráfico verdad así es que bueno nos conectamos verdad el día de mañana ya para trabajar la última clase este que pasen una feliz noche para mañana con esa misma plantilla vamos a seguir trabajando ya no le voy a enviar otra que ahí tenemos todavía hojas donde las podemos trabajar así es que muchísimas gracias por su tiempo verdad pues este tema no era tan como el del día de ayer verdad María no tiene respuesta de Marcela pues escriba no sé quiénes les enviaron los formularios para el siguiente curso ahí si no le puedo ayudar mucho fíjese porque los encargados de los grupos creo que manejan esa información verdad siga intentándolo lo bueno es que vamos a vacación no creo que inicie curso la otra semana esperemos que todavía tenga el tiempo y el espacio para poderse para poder que él se lo envíen verdad este hace que como cuando íbamos en la segunda semana recuerdo que estábamos hablando de eso no sé algunos dijeron que se las habían enviado al correo pero siga insistiendo oye feliz noche para todos bendiciones hasta mañana gracias licenciada gracias licenciada